Cuba Disco nos ha unido, como siempre hemos estado unidos, es para afirmar, es una reafirmación, como dice mi disco que ganó premio internacional también en Cuba Disco, es una reafirmación a los valores culturales del mandato de estos pueblos, es un mensaje contundente al mundo entero, que aquí en el Caribe somos dos naciones, somos dos potencias de música y de cultura y del mandato.